¿Qué tal muchachos? Bienvenidos al canal, seguimos con esta serie de tutoriales de creación del Minion o modelado del Minion en Blender 2.93.1 En este caso, lo primero que vamos a hacer nosotros es crear una serie de carpetas Voy a cerrar acá este man que tengo aquí, voy a irme aquí Y acá en cursos de YouTube, exactamente, yo tengo una carpeta creada llamada Minion Blender 2.93.1 Usted le puede poner el nombre que ustedes quieran Específicamente en esta carpeta le creé otra carpeta de modelado que está vacía Referencias, las cuales están todas las imágenes de referencia que vamos a utilizar en esta serie de tutoriales Aquí están Estas imágenes de referencia se las dejo en el link en la descripción de este video para que la puedan descargar Otra carpeta que me es Substance Painter, la cual no contiene todavía nada Y también otra carpeta texturas, la cual tampoco contiene absolutamente nada Listo, una vez hecho esto, esta carpeta Lo vamos a ir a Blender, aquí ya tenemos Blender, voy a eliminar absolutamente todo Y vamos a comenzar, listo ¿Qué es importante tener en cuenta? Primero vamos a cargar la imagen de referencia Hay que tener en cuenta que la imagen se carga solo en la vista frontal O vista lateral en este caso, listo, vamos a utilizar las dos vistas ¿Qué pasa? A veces uno carga una imagen de referencia de la vista perspectiva Quizás uno la vea bien en el momento de cargarla Pero la imagen va a tener una serie de una orientación, una inclinación La cual corresponde a la perspectiva como la estamos observando en este momento Te explico Vale, Shift A Image Reference Y me voy a buscar acá Voces de YouTube Dominion Referencias Aquí tengo mi imagen de referencia Quizás yo la vea desde esta perspectiva como la estoy observando Se ve muy bien Parece que estuviera completamente horizontal, vertical y sin ninguna inclinación Pero si yo muevo la vista o me paso a la vista frontal o lateral Vamos a ver que estamos encontrando una inclinación que no es óptima Así no se maneja un imán de referencia Para hacer el modelado como tal basado en la imagen Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pasarnos a la vista frontal o lateral Entonces yo le doy la tecla 1 El teclado numérico Y lo que le va a Shift A Image Reference 6 Y la cargo ¿Listo? Esta es una forma de cargar la imagen de referencia La otra también Es yéndonos a buscar directamente A ver Menu Referencias Acá la tengo Lo que voy a hacer también es Tomar la imagen de referencia donde tengo la carpeta O donde está ubicada en la carpeta Y la arrastro y la suelto ¿Qué pasa acá? Que se ubica Donde yo deje el puntero o el mouse la imagen de referencia Tomo Voy a dejarla en este lado Y se ubica en este lado Entonces Si quizás no les funcione Por un reference cargándola directamente O cargándola de esta forma Alguna de las dos formas les va a servir A veces pasa que no funciona De alguna de las dos formas Ahora vale Shift A Image Me voy acá Image Reference Porque va a cargar la imagen de referencia Y permítame un segundo Creo que la suprimí Directamente acá Control Z Aquí está Listo Cancelar Shift A Image Reference Que la tengo Y lo hago Listo Ya tenemos la imagen de referencia Que es importante recalcar Cuando nosotros nos paramos Sobre un borde De la imagen de referencia Nos va a salir Este tipo de marco Que significa que yo puedo escalar Mi imagen de referencia ¿Qué pasa? Que si yo me paro A ver Volví a darle Control Z Demasiado Control Z Si yo me paro Sobre una imagen de referencia En esta esquina O en esta esquina La estoy escalando Sobre esa proporción Hacia ese costado Que significa que se va a escalar Hacia ese lado O sea va a ganar Hacia ese lado La escala Entonces es importante Tener en cuenta eso También Claramente La podemos Mover Dándole clic Acá en el medio La podemos ubicar En cualquier parte Listo Nuevamente Vuelvo la cargo Y la tengo acá Listo Ahora Puedo moverla claramente Con la tecla Move Dándole la tecla G O recuerden que nuestro Quick Favorite Lo tenemos acá Entonces mover Y le vamos a empezar A mover Que lo primero que tener en cuenta Esta imagen de referencia Es completamente simétrica Necesitamos Que nuestro personaje En este caso Darle clic acá Y acá y acá Va a poner un color Quizás distinto Este Nuestro personaje Es completamente simétrico Entonces Es importante Que en este eje Que tenemos acá Que es el eje Z Este Esta imagen Como tal Este pedazo Listo Para tenerlo acá Entonces vamos a moverlo Entonces La tome de aquí Voy a ubicar Voy a buscar Miren que yo me estoy basando En este caso En este punto del pivote Que es el eje 0-0 Cierto Antes de eso Le paso a la vista perspectiva Y en el eje Y La mando hacia atrás Mando la imagen hacia atrás Porque todo lo que yo vaya creando aquí Pues no quiero Que sea Digamos que Se interponga La imagen de referencia Entonces subo Voy a bajar un poquito Esto acá Voy a buscar el eje Central Por lo menos Estoy basando en las gafas Miren En las gafitas del personaje Ahí es el eje central Prácticamente Lo subo Sobre este eje En el eje X Más o menos Que los zapaticos Le den ahí Onde está el pivote Acá Prácticamente Esta es una Aquí ya lo tenemos Ahora lo que yo debo hacer Es darle Shift-D Para duplicar La duplique Le doy clic derecho Para soltar la misma ubicación La imagen de referencia La muevo Voy a darme A rotar aquí Voy a darle la tecla N Para habilitar el menú Miren De acá Y de rotación Sería en este caso Z Entonces miren que acá sale Z Voy a darle Z 90 grados Enter Y ya queda ¿Por qué esta? Porque ya tenemos La imagen frontal Que es esta de aquí ¿Cierto? No se piden en esta Y si le doy la tecla 3 Pasa a la vista lateral Que vendría siendo Esta que tenemos acá Entonces voy a centrar Un poquito más El personaje Más o menos aquí Que quede como esta zona Acá media Donde vamos a tener El personaje Perfecto Ahora Lo mismo Mando hacia el eje X Mi imagen de referencia Entonces ya tengo La vista frontal Que es esta Que tenemos acá Vista lateral Que es esta Vista de acá ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer Voy a pasar a selección por bots O igualmente No importa en qué modo estemos Vamos a crear una colección En esta parte Que estamos acá En esta zona De aquí ¿Listo? Vamos a crear una colección Entonces Puedo seleccionar Esta imagen Y con shift Selecciono la siguiente imagen En estas dos Vean que las tengo Seleccionadas las dos Verificamos que sea así Y voy a darle la tecla M Y me va a salir Que sea una nueva colección Entonces Creo una nueva colección Le pongo Referencia Referencias O referencia Y le vamos a dar OK Entonces creamos una carpeta Para esta imagen De referencia En el momento Que nosotros no queramos Lo ocultamos Lo escondemos de aquí Y demás ¿Qué necesitamos? Que esta imagen De referencia Este bloqueada ¿Por qué? Vale chip A Voy a crear una malla Y voy a crear un cubo En este caso Yo tengo el cubo acá Lo estoy trabajando Sin ningún problema Pero yo hago un arrastre Y selecciono Y voy a mover el cubo ¿Qué pasa? Que también estoy moviendo Mi imagen de referencia Entonces Cuando yo creo acá Mi colección En esta que tengo acá Porque el cubo Se creó en la colección Base normal Que la viene por default La imagen de referencia Pues la puedo ocultar Y demás Pero necesito bloquearla Entonces Me voy a clic Acá en este filtro Y voy a darle clic En la flechita Que tengo acá Esta flecha Me permite Desmarcar O marcar La selección De la imagen de referencia O lo que tengamos En la colección En este caso Tengo la colección Las dos imágenes de referencia Entonces Cuando yo lo desmarco O lo bloqueo Pues ya no puedo Seleccionar Mi imagen de referencia Por más que yo Arrastre Y haga una selección General Si la tengo bloqueada No se va A seleccionar ¿Listo? En este caso Ya lo tenemos así Ahora Le voy a dar Control S Para guardar Voy a buscar Aquí Minion Modelado Y voy a ponerle En este caso Voy a ponerle Blocking Porque vamos a comenzar Con el blocking Blocking Es importante Que ustedes Estén constantemente Guardando Cada digamos Parte Dependiendo de la evolución Que tengan ustedes Del trabajo Por si tienen Por si tienen Que devolverse En un estado anterior Pues lo puedan hacer Sin ningún problema ¿Listo? Guardamos Listo Acá lo tenemos Y antes de yo Seguir avanzando Voy a hacer una modificación Edit Preferences Aquí en Blender Donde Yo pueda Ajustar En el sistema Aquí en Memory Normalmente Creo que viene Que con 54 O menos Control Z Entonces yo lo pongo Al máximo Pónganlo en el máximo Que son 256 Entonces eso Y después se van acá A Save Preference Y ya quedan Guardar las preferencias Que es importante Tener en cuenta eso Porque igualmente Muchas veces Uno le da Control Z Y pues le acaban La posibilidad De seguir dandole Control Z Entonces uno lo pone Al máximo Entonces son 256 Veces Que uno puede Darle Control Z Y se puede devolver Digamos que El modelado Se consume un poquito Más de recursos Pero no hay ningún problema Listo Ya tenemos acá Las imágenes de referencia Las tenemos bloqueadas Y demás Ahora ¿Qué paso yo siempre hacer? Analizar Qué tipo de geometría Yo necesito Para este personaje Entonces voy a habilitar Mi lápiz ¿Cierto? Vale A ver Qué color lo tengo Lo tengo en blanco Entonces vale Vale otra vez 11 Y Vale clic acá Y voy a seleccionar Un color en específico Un color llamativo Que se hace rojo Otra vez Y voy a cambiar De lápiz Un poquito más Este que tenemos acá Listo Ahora Vamos a empezar a analizar Siempre es importante Creación de cualquier personaje Que ustedes analicen Carguen la simbán de referencia Y analicen Con qué tipo de geometría Básica Empezamos A modelar O hacer en este caso El blocking del personaje Entonces Analizamos Este de aquí Yo diría que es una esfera ¿Por qué? Porque yo voy a generar una esfera Pero esa esfera Claramente La voy a estirar En el eje Z Entonces quedaría Así ¿Cierto? Una esfera Esto vendría siendo Cilindro Cilindro Estamos viendo Es como la parte básica De la geometría En cuanto al personaje ¿No? Cilindro Esto sería también Esto quizás sea acá También un cilindro La mano sería un cuadrado La base de la mano ¿Cierto? O sea Esta zona de aquí Un cuadrado Será cilindro Cilindro Si lo vemos desde acá También cilindro Cilindro Y cilindro ¿Listo? Cilindro aquí Y el zapatico O el pie Sería cuadrado Claramente Esto lo hacemos Aparte Por la topología Es el pantalón Esto lo hacemos Con cilindro Se nota bastante Cilindro Y esto claramente Un cilindro Pero ya teniendo en cuenta Esa parte De De qué geometría básica Vamos a empezar a hacer Entonces comenzamos Entonces voy a darle Voy a quitar el lápiz Verifico que esté Mi pivote En el eje 0-0 Vale Shift-A Mesh Y voy a cargar Un cilindro Eh Perdón Era una esfera No un cilindro Una esfera Y le vamos a dar Por default Vale 1 Voy a tomar Mi esfera Antes me permite Vamos a ver Que la esfera Se creó En la colección De referencias Y como la tenemos Bloqueada Pues Molesta Entonces lo que voy a hacer Es desbloquear Acá la esfera O la referencia Como tal La referencia Voy a tomar la esfera Y la voy a sacar Entonces vean Que ya cuando oculto esto La esfera ya está aquí Por fuera Y no hay ningún problema Para poderla seleccionar Ahora Vale la tecla S Para escalar Escalo proporcional Recuerden que si usted Tiene la tecla El puntero El mouse Cerquita del pivote Y la en la tecla S Es más difícil De manipular A que usted Tengan el mouse Separado Del pivote O de la geometría Digamos en este caso Que yo lo tengo Para acá en esta esquina Luego la tecla S Es más fácil De manipular ¿Listo? Luego la tecla S Trato de buscar El volumen Del personaje Paso a la vista 3 O lateral Lo ubico también acá Y voy a darle la tecla Shift Z Para modo transparencia O también lo pueden encontrar En la parte superior De acá Modo transparencia ¿Listo? Voy a darle Tab Para pasar a modo De edición Al Z Para modo transparencia Porque recuerden Que si ustedes Seleccionan algo Y no lo tienen En modo transparencia En este caso acá Si yo lo selecciono De esta forma Solo seleccionan Lo que estoy observando En el viewport ¿Listo? O en la vista Entonces aquí Ahora Tomo este de acá Voy a partirlo Prácticamente por la mitad Voy a darle Mover Selecciono Y muevo ¿Listo? Incluso la forma Vean que la forma Base Es prácticamente Un cilindro ¿No? Tomo este de acá Sin quitar este del medio Este por el momento Lo voy a dejar ahí Y empecé a moverlo Ahora Tomo otras dos más De aquí Y la muevo O esta exactamente Podríamos ajustarla A ver Voy a bajarlo Voy a bajarlo Más o menos Por acá Voy a tomar estos de aquí Y los voy a bajar Ahora ¿Qué voy a hacer con estos? Voy a escalarlos Pero no Desde este de aquí Sino uno de más abajo Tomo este Y puedo darle la tecla S Y va a escalar Pero va a escalar Individuales ¿No? Ahora ¿Qué necesito hacer yo? Habilitar la Proporcional Editing O selección proporcional Que tenemos acá Dándole clic O dándole la tecla O Listo Ahora Si yo oprimo la tecla S Me va a salir Esta circunferencia Que estamos observando Que significa que Entre más pequeño Va a tener menos interacción De los vértices Que tengo alrededor De la selección Y si lo hago más grande Si yo escalo Pues va a escalar O mover Es como un imán ¿Cierto? Va a mover mucho mejor Y más fluido Todo ¿Listo? Entonces me voy a la vista lateral ¿Vale? La tecla S Y con el scroll del mouse Hacia el frente Y hacia atrás Puedo ir observando ¿Listo? Quizás cambie la visualización Del mouse Porque veo que se Se pierde un poco Entonces Estoy ensayando Es con este programa Que es muy bueno Por cierto Entonces Quizás cambie la visualización Para que se Se observe mucho mejor ¿Listo? Ahora Ya tenemos la base Vean que está la base Muy fácil Con un cilindro Le doy tab Y aquí quedó Si yo lo quiero ver Un poquito mejor Visualmente Entonces le doy Clic derecho Shape smooth ¿Listo? Para suavizar La geometría Vale el control S Para guardar Verifiquen que siempre Este en el eje 0 Está completamente simétrico ¿Listo? Eso es muy importante Ahora voy a crear El de aquí Y el de acá Shape A Mesh Creo un cilindro Este cilindro Lo dejo tal cual Voy a tomarlo Para este costado La tecla S Para escalar ¿Cierto? Y vamos a agotarlo Entonces Agotar ahí Verifico Me está diciendo Que el verde es Y Entonces acá me sale Y 90 grados 90 Enter Para que se mueva Completamente Ahora lo ubico aquí La tecla S Para escalar Más o menos Y lo que voy a hacer Es meterlo Por acá Si yo lo voy al Z Puedo verlo En modo transparencia Mucho más fácil Para verlo En man de referencia Y lo dejo aquí Voy a bajarlo Un poquito más Barletab Selecciono Los vértices Que tengo acá Y lo se arrastro ¿Listo? Hay que tener cuidado Miren en clic Que me está pasando A pesar de que selecciono Solo estos Se está moviendo Toda la geometría Eso es por el Proporcional O Proporcional editing ¿Cierto? O selección proporcional Ahora Con la tecla O Lo deshabilito Y puedo mandar Este para acá No importa que se meta Por acá Por dentro Lo importante Si es que haya Contacto De geometría completa ¿Listo? Porque después Tenemos que fusionar Todo esto En una sola geometría Una sola malla Vale la tecla S Pero muy suave Porque la idea Es que La parte de aquí Bueno Aquí lo que me pasó Es que no lo hice En modo transparencia ¿Ven? Lo hice en modo sólido Claramente toma Los que están visibles En el viewport Entonces Al Z Para modo transparencia Tomo esto de aquí Yo se arrastro Verifico Miren Ahí está Ahora le doy La tecla S Para escalar Proporcional Pero muy poco Aunque en la imagen No esté Yo prefiero hacerlo ¿Cierto? Mucho mejor Y aquí vamos a ver Que coincide Voy a tomarlo Todo Con la tecla A Tomo toda la selección Y lo muevo Que quede Completamente Ubicado De esto ¿Listo? Ahora Voy a tomar Este de acá Y yo sé Que no está O sea El personaje Es completamente Pues aquí está Plano Cartoon Pero yo quiero Agregarle un poquito Más de volumen ¿Listo? S Para escalar Luego la tecla Y Para escalar Sobre el eje Y Y lo escalo Muy poco Solo en ese eje Y Para tener en cuenta Que pues Ahí está ¿Listo? Ahora Lo tomo Vean que el pivote Está aquí Y voy a agregarle Un modificador Lo estoy En modificador Mirror Me voy a ver Acá los modificadores Agregar modificador Y si yo lo doy mirror Vean Que lo está pasando Vamos a ver Lo está ubicando En la misma posición Creo que le yo Permíteme un segundo Aquí está Si está en la misma posición Por lo que no Digamos que no le he hecho Un free transformation A la geometría Y el pivote Pues claramente Se encuentra acá Y la idea es que el pivote Cuando hagamos un mirror Se encuentre También en el eje Cero cero Entonces Voy a quitar esto Y si yo le doy Control A Me va a salir Este menú Que me sale Para hacer Digamos que Una transformation Oficiar O digamos que Poner los valores En cero y en uno De mi geometría De la que tengo seleccionada En este caso Si ustedes pueden observar Acá dice que la locación Es la ubicación En la que movimos esto La rotación Está aquí La escala Este es el valor de escala Las dimensiones No estamos Digamos que No agitamos por un momento Las dimensiones Entonces no hay ningún problema ¿Listo? Vale Control A Alt transformation Vean que la geometría Sigue en la misma posición Pero el pivote Ya no se encuentra En la geometría No se encuentra Ubicada acá Sino que se encuentra En el eje cero cero Ahora Si yo agrego Un mirror Vean que inmediatamente Se ubica en la otra zona Completamente al otro lado Y como el personaje Es simétrico Entonces no tengo Ningún problema ¿Listo? Y todo lo que yo haga acá Esto es lo bueno Del mirror Todo lo que yo selecciono Acá y haga aquí Se va a reflejar acá ¿Listo? Hay que tener en cuenta ¿No? Que es completamente Que tiene que estar El pivote En el eje cero cero ¿Listo? Y vean que cuando yo le doy Control A Y Alt transformation Los valores pasan a cero Rotación en cero Y la escala queda en uno ¿Listo? Súper importante eso Voy a darle Control S para guardar Otra cosa que ustedes Pueden ver acá Acá dice simetrizar Y acá debería decir Mirror y demás ¿No? Y algunas opciones Si yo me paro Aquí dice que Mueven los elementos seleccionados A pesar de que yo tengo La interfaz en inglés Las ayudas Que me está mostrando Blender Están en español ¿Cómo hice esto? Me voy a edit Preference Si ustedes lo quieren Generar igual Y nos vamos Donde dice Ponete un segundo System Interfaz ¿Cierto? Y aquí en interfaz En En Translación ¿Cierto? O digamos que Traducción Acá puse que el lenguaje Sea en español ¿Cierto? Spanish Pero que solo Afecte La descripción La descripción Y no La interfaz ¿Listo? Si yo dejo la interfaz Pues me va a afectar Completamente Toda la interfaz Y va a quedar en español Y yo la necesito En inglés Entonces quito esto Y este de acá Este si no sé exactamente Este es los Toolkits O Toolstips Más bien Que pues lo que les decía Que me muestran las ayudas En español A pesar de que tenga La interfaz En inglés Voy a dejarlo así La interfaz Simplemente Solo Necesito que me afecte Las ayudas La interfaz Ahora Me voy acá Y Set Preferences ¿Listo? Ahí ya queda guardadas Las preferencias Ahora Ya tengo este Entonces miren Ahora voy a hacer Los piecitos de acá Shift A Mesh Cilindro S para escalar Y hago el mismo proceso Lo voy a ubicar aquí Al Z para modo Transparencia S Sigo escalando Lo voy a ubicar acá En más o menos Recuerden que estamos En el proceso Del blocking O sea que estamos Haciendo la base De la geometría Algo muy básico Con geometría básica De la redundancia Y lo tengo Acá miren Desde este eje Lo voy a ubicar aquí Y voy a darle S Y Para escalar En este eje Mirenlo Ahí está Perfecto Y el mismo proceso Si yo hago un mirror Lo voy a hacer En la misma ubicación Y demás Porque no le he hecho Absolutamente nada En cuanto a la ubicación Del pivote Pero si yo Teniendo el modificador Igual ahí Le doy CTRL A Al transformation Él se va a ubicar Al otro lado Teniendo en cuenta La distancia Donde está El pivote Listo Ahí está Perfecto Ahora le doy CTRL S Para guardar Y seguimos Va a salir A parte Rápidamente Shift A Mesh Tomo un cubo S para escalar Y lo ubico acá Recuerden que Lo que yo estoy Haciendo acá En el blocking Es buscar Formas básicas Y ir ajustando Proporciones Listo Y ubicando Toda la geometría Porque a partir de aquí Es donde yo comienzo A generar después El personaje Como tal Completo Listo S X Para escalar Más o menos Vean que los piecitos Creo que tienen Cierta orientación Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar acá El pivote Sigue aquí Miren que Por el momento Está bien Pero lo que yo necesito Es que se rote En este caso Se rote Hacia acá Un poquito El pie Entonces lo voy a hacer Pero teniendo el pivote Acá Pues no me va a salir Muy bien Si ustedes miran Pasa esto Entonces ¿Qué hago yo? Me voy a Object Set Origin Origin de la geometría Entonces queda en el centro Lo roto un poquito ¿Cierto? Ahí está Quizás lo mueva Un poco más Para aquí Dejarlo así Por el momento Y ahora Porque si yo agrego El mirror Va a pasar esto Se mantiene En la misma ubicación Entonces le doy Control A Al transformation Y ahí está Listo En este caso Ya lo tenemos Ahora Pasamos a Yo creería Que a las manos ¿Cierto? Pero necesitamos Esta imagen de referencia Desde esta vista Entonces ¿Qué hacemos? Desbloqueamos La imagen de referencia Desbloquearla No esconderla Voy a buscarla acá Todo esto Lo voy a sacar De acá Miren Porque esto Ya no hace Partemente de referencia Esto Lo saco acá Y voy a habilitar Las ambas Voy a verificar ¿Cuál es? Es esta Ahora lo shift De duplico Voy a moverla Más o menos Como por acá Y la voy a rotar A ver Quiero mirar Un segundo A x 90 grados Enter Sería más bien Sería x 0 grados Porque está en 90 Y ya A ver si me deja 0 Enter Listo Y la dejo acá Por un momento Lo que voy a hacer Es bajarla Por debajo Bajarle la misma Ubicación En la misma posición Quizás La mande Aquí directamente Que quede Casi en el medio Del eje 0 ¿Cierto? Solo para la referencia Por un momento Y sigo bloqueando Bloqueo Bloqueo Y bloqueo Esto Listo Control S Para guardar Darle clic acá Entonces ya lo puedo observar Desde aquí Darle Chip A Mesh Voy a crear un cilindro Este cilindro me ubico acá Lo ubico aquí O lo voy a ubicar acá Preferiblemente Por la mano Por la mano De referencia De la mano Ahora Voy a rotarlo Recuerda que también Con la tecla Q Voy a sacar el Quick Fabric Y tomarlo directamente De acá Y no de acá Listo Ahora aquí le pongo 90 grados Vale Alt Z Para mirar Voy a ubicarlo acá Vale Tab Selecciono estos Edge de acá Y S Pascal Listo Simplemente es como la base Recuerden que no lo estamos Centrando mucho Igualmente Voy a ubicarlo acá Yo sé que está Obviamente está un poco Por alemán de referencia Pero me va a servir Para hacer la mano Después muevo la mano Listo Ahora Ya lo tengo aquí Voy a darle Control Tab Mesh Cubo S para escalar Ojo con Escalarlo mucho Porque se invierte Y Perfecto Yo sé que es algo Muy básico Que quizás sea Muy muy básico Pero Ahí lo vamos a ir haciendo Listo Alt Z Promó transparencia Voy a mover este acá Y saca un poquito Y El mismo proceso Voy a mirarlo Desde acá Aquí Lo ubico aquí Subo Voy a darle S Z Para bajar un poquito más Que no sea como tan Al grueso Inclusive Creo que Los Edge de aquí Son como más pequeñitos ¿Va? Más o menos No se preocupen Hasta el principio Al principio Se va algo Tosco Absolutamente todo Pero La idea es Salir de la geometría básica Y después pasar a darle detalle Cilindro Este cilindro Me paso la vista 7 Que es la vista top Creo acá este Va a traer los deditos Entonces En Y Serían 90 grados Luego S Para escalar Voy a caer uno acá Con uno Duplico lo demás Listo Alt Z para modo transparencia Tomo en vértices Tomo en dos vértices Y listo Ahora Shift D Duplico Para acá Rotate Otaco un poco Faltan algunos ajustes Pero Ya lo vamos a ir haciendo Shift D Duplico Otro aquí Mover Y lo ubico acá Listo Ahora A ver de la vista frontal Selecciono absolutamente todo Los ubico acá Y más o menos Vamos a ir organizando esto Esto tiene que ir un poquito Más abajo Incluso voy a pasar aquí A modo edición Tomo esta cara Y la subo un poco Listo Esta cara de acá La voy a bajar Y esta cara También la voy a bajar Por un momento Lo muy muy base Claramente Necesitamos contacto Que tenga contacto De aquí La mano Cierto Porque no hay ningún contacto Voy a seleccionar esto Y voy a bajar Un poquito más Mira de aquí Quizás Debo agregarle Algunas subdivisiones De una vez O para ayudarme Con la forma Voy a tomar acá Voy a darle la E Para extruir Extruyo No importa Que se pase La geometría Por un momento Nada de eso Me interesa Selecciono esta cara Le doy E Para extruir Después se le dan cuenta Que a partir De esta geometría Que no tiene Como mucha forma Es algo muy bueno E Para extruir Esto Acá tengo Lo súper básico Formas Ahora Quiero darle Como esa inclinación Que tienen Los deditos La curva Que tiene En cuanto a las articulaciones Entonces le doy Control R Creo que esta persona No sé No lo veo muy bien Pero creo que tiene Solo una articulación Entonces lo hacemos así Paso acá Le doy Control R Lo creo Y acá igual ¿No? Control R Y acá Aquí diría así Y así Más o menos Algo como Un poquito exagerado ¿No? Incluso Voy a darle S para escalar Vean que es Como Embombaditos En el medio O sea Infladitos Aquí Y Este A ver Modo transparencia Incluso creo que este Es mucho más pequeño Acá Entonces voy a moverlo De aquí Voy a tomar los vértices Acá voy a escalarlo Un poquito Como dándole forma De a poco No es lo definitivo Pero ahí va Este también Este yo creo que es Un poquito más pequeño Solo un poco Ahí podemos dejarlo Voy a tomar Este de acá Este de acá Este de acá Le doy la tecla S Para escalar Y ahí lo tenemos ¿Listo muchachos? Control S Para guardar Ahora que voy a hacer yo Voy a tomar Absolutamente todo Este no me Este si no me gusta Este como se ve Acá No me gusta Vamos a darle Un poquito más De forma a esto ¿Listo? Tab Promovición Control R Para agregar un LUT Recuerden que si está En amarillo Significa que puedo Con el scroll Del mouse Hacia adelante Y hacia atrás Agregar Subdivisiones ¿Listo? La cantidad De subdivisiones Que yo quiera agregar En este caso Dejarlo con 1 Si le doy click Me va a salir Esta flecha Y el LUT Va a tonarse De un tono naranja Que significa Que puedo mover El LUT Hacia el costado Que yo quiera ¿Listo? Y cuando le doy click Nuevamente otra vez Ya me sale El pivote Que significa Que ya está hecha La última acción O acción Y que ya no puedo Digamos modificarlo Sin alterar La forma De la geometría ¿Vale? Voy a agregar Aquí unos 2 Simplemente Como pararle La curva Que necesito Y listo Ahí lo tenemos Algo básico Se ve un poquito Raro Pero ahí está bien Lo importante Es que todo Va a salir Super bien Acá Listo Control R Agrego Otro aquí Simplemente Dándole un poquito De forma Esto no va a afectar Mucho No se preocupen Simplemente Que trato Como de mirar Y ayudarme Con las formas ¿Listo? No es más De eso Listo Igual Todo esto Lo vamos a suavizar Y esto va a quedar Super bien Ahora Lo que yo voy a mirar Analizar Hasta aquí Está bien Hasta aquí Está bien Esta de aquí Le falta bastante ¿Cierto? Entonces Voy a tomarlo De acá Aunque es blocking Voy a darle la tecla O Para selección proporcional Y vea que Claramente está muy grande Entonces si yo me alejo Aquí está Y simplemente Voy a moverlo Esto un poquito Y ahí está ¿Listo? Nos vas Listo Ahora Selecciono Esta parte Que hace prácticamente Todo el guante Selecciono Esta luego Este y este Y este Con shift Veanlo Y ahora Lo doy Control J Cuando yo doy Control J Toda la geometría Que tenía seleccionada Vean acá Le doy Control Z Para que miren aquí Hay varias partes De la geometría Seleccionadas Cuando le doy Control J Lo fusiona en una sola Mírenlo Y aquí está Listo Ahora Si yo hago Si yo hago un mirror Claramente me va a parecer Invertido Está mal Pero si yo le doy Control A Al transformation Ya tenemos Al otro costado Como pueden ver La mano ¿Listo? Y de acá también Y de acá también ¿Listo? Aquí ya está Ahora Control S Y nos falta Esta zona de aquí Esto es en base Al blocking Pero muy Muy básico Mesh Cilindro Seleco tal cual Voy a rotarlo En el eje X Entonces le pongo Acá 90 grados Recuerden que este menú Lo saco con la tecla N O también dándole Clic en esta flechita Que tengo acá Voy a la vista 1 Al cierta para modo Transparencia Por aquí el interior De los ojos y demás Eso lo vamos haciendo Con calma Voy a esconder Esta geometría Que tengo acá Que la esfera Para poder observar Mucho mejor esto Que tengo aquí ¿Cierto? Para conseguir La escala O sea Lo que yo estoy manejando Ahorita aquí Es proporciones Escalas y demás No me preocupa Detalles Eso es el final Listo Lo tengo Lo tengo acá Me voy de la vista Lateral Lo mando más o menos Por aquí Simplemente es como la forma Control A Al transformation Mirror Y miramos Ahí está ¿Ven? Ahora visualizo este otro Y aquí ya tenemos Nuestro menú ¿Qué nos falta? Nos falta este También de aquí Completamente Entonces Shift A Mesh Cilindro Lo dejo en esta Posición Ubicación Me da la vista Lateral Al Z Para modo Transparencia Quizás Así Ahora S Z Para escalarlo En el eje Z Para subirlo Acá un poco S Proporcional Para dejarlo Más o menos Para ahí Acá Y Aquí A ver Voy a darle ¿Cómo nos puede ayudar A ver esto? S X Y Lo escalo Sobre este eje Inclusive Podríamos Si por el momento Vale S X Y lo escalo Acá Igual es Simplemente Para tener La referencia ¿Listo? Y S Y Simplemente Le muevo acá Un poquito Ahí está Desde la vista Frontal Lateral Y ahí está Perfecto Ya tenemos Como la base Base Del cuerpo Claramente Faltan Bastantes Cosas Los párpados Los ojos Como tal Y demás Pero ahí vamos Avanzando ¿Listo? Entonces nos vemos En el siguiente video Espero que les haya gustado Denle like Compartan Suscríbanse Recuerden activar La campanita Porque muchas veces Uno sube un video Si no está A editar la campana YouTube No les va a avisar O a veces no avisa ¿Listo? Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Chao 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 Chao